PODER CONOCER Toda la plataforma, cómo están pensados los espacios para poder hacer ciencia Previamente lo encuentro fantástico porque podemos incluirlo desde ya en la planificación De cómo pensamos hacer la ciencia una vez que esta plataforma esté disponible La colaboración de la ciencia en general, cierto, del mundo académico con la Armada es fundamental Puesto que la Armada nos permite obtener ciertas capacidades logísticas Que de otra manera serían casi imposibles para nosotros Y por lo tanto nos permite desarrollarnos, generar nuevas capacidades humanas para poder hacer investigación Y finalmente llegar a un continente nuevamente que está muy lejos y es bastante extremo Un buque que fue lanzado en diciembre del año pasado, que tiene programada su entrega para julio del 2024 Entonces estamos en una etapa bastante avanzada del Arme Chile siendo uno de los países con presencia más relevante y más longea, digamos, en el continente Antártico Sin duda que la participación de la Armada con estamentos civiles es tremendamente relevante Como firmantes del Tratado Antártico y por toda nuestra interacción a lo largo de los años Por toda la operación conjunta que hemos hecho en la zona, es tremendamente relevante En un área de misión que la Armada tiene, digamos, que es el apoyo a la comunidad científica Este buque genera y ocurre en el momento exacto en donde el mundo entero, la comunidad científica Está volcando su mirada y su interés en un ambiente que pensamos que no está influenciado O afectado por el cambio climático, pero sabemos que sí es, ¿cierto? Entonces acelerar la investigación en ese sentido, poder ver, definir cuáles pueden ser el futuro Cuáles son los efectos inmediatos en la biota y en el ambiente en sí, es joya Tuvimos la oportunidad de recorrer el Biel armándose Ya sabemos que pronto va a estar en funcionamiento y podemos ver que hay una gran capacidad logística Y para los científicos, para que puedan recolectar sus muestras, sus datos Con las mayores capacidades posibles que antes no habían para la Antártica En ese sentido, los datos y toda la recolección, que no solamente va a ser en terreno Sino que también posterior a las campañas Antárticas, van a generar datos de muy buena calidad Y va a ser prioritario que podamos posicionar a base y posicionar la ciencia Antártica con estándares Para que esta información, que muchas veces es única y no se va a poder repetir Se pueda compartir con la mayor cantidad de gente y tener el mayor impacto posible Con este gran esfuerzo que está haciendo tanto la Armada como todos los organismos Que están trabajando aquí en el Almirante Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!